Esta fue la portada de muchos medios de comunicación alrededor del mundo. Todos ellos se solidarizaron y colocaron lo que será la portada del próximo Charlie Hebdo. Un maoma llorando con un cartel que dice Yo soy Charlie, cuyo encabezado dice Todo está perdonado. Una frase que unió al mundo tras el ataque al semanario satírico en el que murieron 12 personas. El caricaturista Luz, el autor del dibujo y trabajador sobreviviente de la revista, explica la portada. No era la cubierta que los terroristas esperaban que hiciéramos, ya que no aparece ningún terrorista. Solo hay un hombre llorando, un chico llorando. Es Mahoma. Ahí está. Lo dibujamos de nuevo, lo siento. Pero el Mahoma que dibujamos es un chico llorando antes de cualquier otra cosa. Los terroristas fueron niños una vez. Ellos dibujaron, como todos nosotros, como todos los niños. Pero un día perdieron su sentido del humor. Tal vez perdieron el alma de los niños que les permiten ver el mundo con una distancia. De eso es lo que trata Charlie Hebdo, de mirar el mundo desde una distancia. Sin embargo, los musulmanes no parecen muy contentos con la portada. Muchos la tildan de provocación injustificada para los sentimientos de 1.500 millones de musulmanes a través del mundo. Charlie Hebdo publicó en 2006 una serie de caricaturas de Mahoma que provocaron protestas y amenazas de muerte, las cuales terminaron concretándose el pasado martes. Adiós y venimos en los brazos.